chicos chicas muy buenos días familia del face del youtube de instagram de fito toda la familia de los medios aquí estamos desayunando nos una vez más salud hoy se me antojó hacerme un chocolate con un té aquí está miren un chocolatito bien rico sabroso y por supuesto con mis ganodermas ven qué delicia de cáusulas 4 vamos a tomar los 4 ven 2 y 2 ok una excel en este la excel también vamos a tomarlo con las ganaderas y pues aquí estamos un ratito leyendo y desayunando nos un cafecito así que esto complementa súper súper buenísimo el desayuno de un cafecito con chocolate y un librito súper delicioso para que estés tomando tu café y estés leyendo un poco así que todos los días mi rutina levantarme es tomar mi café y ponerme a leer un rato porque juntos podemos lograr lo que nos propongamos solos solos son cosas pequeñitas pero si lo hacemos en equipo son cosas súper formidables grandísimas así que el reto es que tenemos que hacerlo juntos para poder hacer todo en la vida ok así que feliz día bendiciones ahí les dejo el cafecito salud mi gente super delicioso y si no tienes como como tomarte lo pregúntanos nosotros te damos todas las informaciones del café y este chocolate delicioso con el té así que échale nutrientes a tu organismo no lo pienses dos veces la salud es primero ok acuérdate vamos a hacerlo juntos todos podemos y podemos salir adelante si lo logramos todos en equipo así que la frase de hoy mía es juntos podemos y lograr todo lo que nos propongamos ahí se los dejo de tarea mi gente así que bendiciones a cada uno de ustedes y besos gracias 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 Gracias.